Hola mis amasas, bienvenidas nuevamente a mi canal, muchísimas gracias por darle play a este video El día de hoy chicas, como pueden ver, les traigo un maquillaje de esos maquillajes súper dramáticos que andan muchísimo en tendencia Ya les había compartido yo en mi cuenta de Instagram y Facebook dos maquillajes de la técnica Samurai que ahorita está pegando bastante y pues bueno, muchos de ustedes querían ver que les compartiera un tutorial de maquillaje más o menos recreando ese tipo de maquillajes y pues bueno, aquí les hice esta opción que la verdad me encantó bastante en este ojo chicas me lo hice muy diferente porque a lo que veo que cuando se hacen este tipo de maquillajes se hacen un ojo diferente o no se hacen nada y pues es cierto, siento que se ven padres, se ven bonitos pero ya todo es opcional tú lo puedes hacer de mil maneras obvio, no son maquillajes como que para una fiesta un maquillaje social ni para ir por las tortillas pero sí son maquillajes súper padres como que para practicarlos y llevarlos más que nada a tu cuenta de Instagram si es que tienes cuenta de maquillaje si les gustaría ver más como que tutoriales de ese tipo de maquillajes por favor déjenmelo aquí en los comentarios para yo saber que ese tipo de videos les gusta ver y pues bueno, espero que este maquillaje sea de su agrado así que si quieren ver el paso a paso completo de este maquillaje las invito a que se queden ahí y sigan viendo bueno chicas, nos vamos a poner lo más cómodas que podamos ya que este maquillaje sí va a ser un poquito tardado es un poco elaborado porque lleva mucho detalle así que tomen el tiempo necesario para poder recrear este maquillaje y pues bueno, como pueden ver adelanté un poquito el proceso de las cejas todavía no está terminada solamente la peiné y ya por último lo que voy a hacer es rellenar todos los huequitos de mi ceja yo lo dejo hasta el último porque como subo mucho la sombra me mancha la ceja entonces cuando la voy a rellenar pues ahí es cuando quito como el exceso de sombra que haya subido pero ya puse un poco de corrector me falta poner un poquito más que en esta ocasión utilicé la base de Too Faced así que voy a tomar esta misma base y utilizarla como prebase de sombras entonces la voy a estar llevando sobre todo mi párpado móvil disculpen mi garganta como se oye mi voz chicas pero ando un poquito ronca así que pues vamos a trabajar así como andemos ya que pues no tengo otra opción así que chicas como pueden ver lo voy a llevar sobre todo el párpado móvil ahora en la parte externa yo ya saqué un poco lo que es la base de maquillaje y la razón es porque no sabemos hasta donde exactamente vamos a dejar la sombra ya que este maquillaje pues va con la sombra muy hacia la parte de afuera o muy arriba así que yo les recomiendo que lleven su corrector o su base de maquillaje hacia la parte externa y también lo suban o sea no pasa nada si lo suben chicas vale más tenerlo ya preparado para si es que vamos a llevar sombra hasta esa parte ¿ok? entonces yo una vez que apliqué la sombra lo que voy a hacer es pasar con una esponjita yo ya la utilicé como pueden ver y voy a quitar un poquito el exceso y al mismo tiempo para que se difumine muy bien la base de maquillaje y pues bueno la paleta que voy a estar utilizando es esta de Moira que está súper bonita y la pigmentación es increíble chicas quiero que vean esos colores tan tan bonitos y como les digo la pigmentación está de otro nivel así que vamos a comenzar con el primer color que voy a estar tomando y nos vamos a ir por el tono azul ese color azul lo voy a estar tomando con una brochita de barrilito entonces lo que vamos a hacer chicas es de que este color lo vamos a ir depositando en la cuenca de nuestro ojo y la voy a bajar hacia el punto de lagrimal solamente como pueden ver lo estoy depositando y vamos a empezar a marcar como el corte de nuestro cut crease que vayamos a querer hacer por ejemplo lo voy a sacar hacia la parte externa por esa razón chicas les digo que pongan el corrector o su base de maquillaje hacia la parte acá de las 100 porque nunca sabemos hasta dónde vamos a llevar la sombra este tipo de maquillaje son muy exagerados entonces es por esa razón que la sombra sale hacia la parte externa lo voy a estar dejando como hasta ahí y me regreso hacia el punto de lagrimal queremos que este color quede muy muy bien marcadito y como pueden ver el tono está súper pigmentado muy pigmentado muy padre las sombras se difuminan muy bonito chicas y ven hasta ahí es como quedó ya este color azul queda así súper marcado hay que disfrutar del proceso chicas porque pues este tipo de maquillaje si se ven medio raro cuando lo vas empezando a hacer pero pues recuerden que todo es un proceso así que hay que tomar un poquito de calma paciencia para que este maquillaje salga súper bonito chicas voy a regresar con una brochita para difuminar y lo que voy a hacer es difuminar un poco ese color y digo un poco porque ahorita vamos a pasar con otro colorcito solamente quiero borrar línea que no me quede muy marcado para que cuando pongamos el otro color sea más fácil difuminar ya que como va a ser un color clarito no quiero estar como que batallando en momento de difuminar y ahora sí nos vamos a pasar con el siguiente color que me voy a ir por el tono amarillo lo voy a difuminar con esta brochita como pueden ver ya está un poquito manchadita porque como les digo ya este maquillaje lo he intentado hacer tres veces así que pues estoy usando las mismas brochitas y voy a empezar a difuminar la orilla de este color toda la orillita chicas voy a empezar por la parte del huesito de mi ceja y vean al momento que estoy aplicando el tono amarillo entre la mezcla del tono azul se va haciendo un colorcito verde como pueden ver ahorita se va a notar más voy a tomar más amarillito ahorita se va a notar más depende la intensidad que tú le estés dando a tus colores recuerden que aquí es donde vamos a empezar a trabajar también la saturación entre más capitas le des de sombras más color intenso va a tener tus sombras ok ahora voy a hacerlo del punto de lagrimal hacia adentro de igual manera ahora vamos a difuminar la parte externa chicas aquí lo que voy a hacer es también por toda la orillita difuminar ese tono azul y como pueden ver lo estoy mezclando también así súper súper bien ahora limpio mi brocha tomo más sombra amarilla quito exceso y voy a empezar la parte de arriba ok no tengan miedo en aplicar las sombras en llevarlo muy arriba de eso se trata ese tipo de maquillaje chicas aquí el chiste es de que nos atrevamos este tipo de maquillajes no son maquillajes sociales ni para ir por las tortillas ni para ir a una cena romántica pero si es un maquillaje muy artístico muy padre muy bonito son técnicas muy diferentes y que mejor que las estemos practicando no es algo muy bonito y más si te encanta el maquillaje pues entonces todo esto lo vas a disfrutar ok chicas voy a regresar con la brocha que tomé el tono azul y lo que vamos a empezar aquí es ya empezar a dar más saturación a ese tono azul porque como pusimos la sombra amarilla tal vez se bajó un poquito la intensidad entonces aquí vamos a retocar y vamos a irlo aplicando y al mismo tiempo como pueden ver lo estoy difuminando porque no quiero que queden líneas marcadas entonces lo voy a llevar sobre todo 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 el tono azul bueno chicas ahora sí ya quedó el tono azul a la intensidad que yo le quise dar y vean se ve padrísimo ahora vamos a pasarnos con otro tono y me voy a ir por el tono azul marino voy a empezar a dar profundidad ya que como vamos a hacer corte queremos que el corte quede súper marcadito con buena profundidad así que voy a empezar a aplicarlo y al mismo tiempo lo estoy difuminando como pueden ver si no tienen un tono azul marino pueden utilizar también un tono negro también se miraría muy muy padre pero pues como yo estoy usando esta paletita pues aquí lo tiene así que lo voy a aprovechar y vean así es como se va hirviendo y también lo voy a llevar sobre la parte externa ok porque el corte va a ir hasta por acá entonces quiero que tenga la misma intensidad de profundidad bueno chicas aquí ya vamos a hacer el corte y les voy a pasar un truquito que la verdad a mí me ha funcionado súper bien me ha ahorrado muchísimo tiempo y la verdad me encanta como me dejan los cortes entonces voy a estar utilizando vaselina sí así como lo oyen vaselina chicas ustedes me han visto en otros videos que miraba enseñaba así como que la vaselina y hacía cortes en los videos que son más como de facebook de instagram y siempre me preguntaban para qué usaba la vaselina y es para los cortes chicas no se ve mucho en todas las que hacen videos porque a lo mejor no muchas saben o a muchas no les gusta o otras a lo mejor pues todavía no lo experimentan pero yo ya tengo tiempo que lo hago y la verdad a mí me encanta muchísimo los cortes quedan más bonitos es más fácil y más práctico entonces si van a empezar a utilizar la vaselina chicas no olviden darme créditos también así que vamos obvio yo no lo inventé yo no lo inventé pero este no es muy común no se ve mucho pero así que pues conmigo lo van a estar viendo porque la verdad a mí me encanta y es de la manera que a mí me gusta más hacer mis cortes entonces lo que voy a usar es una brochita así de cabello sintético súper planita voy a sacar un poco de vaselina la pongo aquí en mi mano y voy a empezar chicas ok tomo la vaselina de mi brochita aquí vean como tipo corrector van a tener que tener una toallita a un lado en su mesita para cada vez que vayan a estar por ejemplo voy a hacer esto hice el corte y limpio limpio mi toallita ustedes no la pueden ver porque la tengo aquí abajo pero así la verdad van limpiendo su brochita y van limpiando el corte o sea van haciendo su corte la verdad es la manera que a mí me gusta me ha funcionado y se me hace más práctica entonces aquí ya vamos a hacer ahora si no quieren ustedes utilizar vaselina pueden usar una toallita desmaquillante y con esa hacer su corte o también con agua micelar pueden hacerlo y un cotonete para que también les quede más parejito y más limpio bueno chicas como pueden ver ya tengo mi corte entonces ahora lo que voy a pasar es a tomar un corrector y como quien dice vamos a volver a hacer ese corte pero ya vamos a rellenar toda la parte de nuestro párpado móvil entonces yo voy a estar utilizando este corrector de beca que es un corrector bien bien cremosito toda la línea chicas ya nos va a quedar este corte más limpio más parejito ok chicas ya pueden ver que apliqué ya ahora si el corrector ahora nos vamos a pasar con otro paso y voy a ir tomando estos pigmentos neones de la marca de café herbal tierra en un tono verdecito para que vaya en combinación con este maquillaje voy a ir aplicando este pigmento neón a golpecitos no se preocupen si llevan muy abajo de tomos vamos a ir limpiando esa parte solamente quiero llevar todo este pigmento neón sobre toda la línea del corte chicas voy a regresar con el corrector y vamos a volver a hacer un corte que nos quede súper parejito abajo de nuestro pigmento neón con el mismo corrector y nos guiamos hasta llegar hacia la punta acá de arriba bueno chicas vean ahora si el corte del tono del pigmento neón perdón ya quedó súper parejito entonces ya aquí vamos a empezar como que a ver qué más le podemos hacer qué más cortes qué más colores agregarle ya todo esto es más como que imaginación y no sé ahí agregarle lo que tú quieras lo que más como que te llame la atención entonces voy a tomar yo unos pigmentos estos que son de la marca de MAC es en un tono es como entre blanco y rosita como un poquito holográfico entonces voy a tomar ese bueno este lo voy a estar llevando en todo el punto del lagrimal de esta manera ahora me voy a pasar por el tono amarillo de la misma paleta de Moira a golpecitos lo voy a ir agregando y lo voy a mezclar con ese tono que pusimos en el lagrimal ahora chicas me voy a pasar por un tono verde de ahí de la misma paleta que se llama trópico y este lo voy a poner a un ladito de esa sombra amarilla y lo voy a mezclar con la sombrita amarilla solamente la pura orillita porque no quiero que quede en línea marcada lo vamos a pasar por el tono azul y lo voy a poner a un lado del verde a golpecitos lo voy a ir poniendo aquí ya estoy como que experimentando porque la verdad no sabía que tipo de cortes quería hacer en el párpado móvil pero como les digo aquí ya es como que mucha imaginación para ver que colores poner que cortes hacer así que pues ya ustedes van viendo que más les va gustando ahora chicas vamos a hacer un corte voy a tomar corrector y cuidadosamente voy a empezar a hacer un corte como curviado un poquito curviado ok chicas vean el tipo de corte que hice ven o sea está como un poquito esgado y aquí ahí tiene como curva ok vean es curvita entonces así es como se ve el efecto hasta ahorita ok chicas se me ocurrió agregar un poquito de glitter en esta parte centro entonces lo que estoy haciendo es tomarla con una como con un glitter líquido para que sea más fácil para mí y agregarlo aquí en todo el centro ok ustedes pueden poner glitter de su preferencia o también lo pueden dejar así de un solo color como ustedes prefieran chicas ahora como quiero ver que podría hacer en esta parte lo que se me ocurre es hacer lo mismo de este lado pero como como al revés pues empezando oscuro y irme el tono más bajito entonces voy a tomar la brochita que no la encuentro donde están ok la brochita con la que tomé el tono azul en esta parte de aquí donde termina como que mis pestañas superiores ok ahí está el primer tono azul oscuro este tono verde lo aplicamos de esta manera este tipo de maquillajes chicas se aprecia mejor que ustedes lo estén viendo paso a paso como es que se va realizando porque al momento pues de explicar pues no creo que haya mucha ciencia chicas es más fácil como que ustedes lo vayan viendo porque pues ya es aquí como que mucha creatividad como se los dije al principio bueno recuerdan que les había dicho de la parte de abajo entonces voy a pasar con una toallita y voy a empezar a limpiar toda la parte que haya tirado este polvito y sombra y lo que voy a hacer de aquí es como hacer una línea super recta por ejemplo así y voy a pasar con la sombra azul que aplicamos en la parte de arriba y la voy a llevar en mis pestañas inferiores y ya una vez que lo haya depositado empezamos a difuminar esa sombrita azul y lo que voy a hacer es llevarlo sobre la parte externa ok chicas en la parte externa también voy a poner brillo entonces con la misma brochita esa con la que lo estoy poniendo voy a llevarlo sobre toda 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 la parte externa así no sé si la cámara me vaya a captar mucho pero si no ahorita les muestro cómo queda este ya completo ok bueno chicas como pueden ver ya ven mucho proceso adelantado de este maquillaje me hice este ojo muy diferente a este y la verdad me encanta cómo se ven si les gustaría ver un tutorial más o menos de un maquillaje parecido a este déjenme saber aquí en los comentarios pero bueno quería mostrarles ahora las pestañas que voy a estar utilizando aquí para este maquillaje completo más bien ya las traigo en este lado y son estas que sacó Kawai Doll 1 en colaboración con mi marca de pestañas que la verdad está súper bonita la cajita y ese estilo de pestañas chicas es dramático como pueden ver viene un estilo muy natural y un estilo dramático entonces pues para este tipo de maquillaje son perfectos este tipo de pestañas así que solamente se las quería mostrar si están interesadas todavía hay algunas cuantas disponibles esto es edición limitada así que chicas si les interesan las pestañas que están súper súper bonitas este kit se las recomiendo bastante les voy a estar dejando el link en la cajita de información y chicas todos los kits de pestañas vienen con su pincita para que te puedas aplicar tu pestañita así que como pueden ver bueno déjenme las pongo aquí con ustedes como la hago ok así ya nomás aquí me la voy acomodando y ahí está mi pestaña ya nomás con mi dedito me aseguro que quede bien 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 pegadita bueno chicas ahora si ya el resultado final de este maquillaje espero que les haya gustado muchísimo como se los dije desde un principio este tipo de maquillaje chicas no son para nada sociales ni siquiera para ir por las tortillas porque si es un maquillaje muy dramático pero más que nada chicas estas técnicas son súper padres como que para practicarlo y llevarlo más allá que un simple maquillaje sino más verlo más bien como más que nada arte porque la verdad son súper bonitos son muy detallados y a mí en lo personal me encantan muchísimo pero como les dije es más que nada como que para practicarlo y experimentar este tipo de maquillajes ¿no? así que espero que les haya gustado muchísimo este video si les gustaría ver más tutoriales de este tipo de maquillajes déjenmelo saber aquí en los comentarios ya saben que me encanta leerlas y ver sus sugerencias de qué es lo que más quieren ver en este canal así que espero que hayan disfrutado de este tutorial mis hermosas no se olviden suscribirse y nos vemos para el próximo video bye bye no se olviden de este video